¡Bienvenido Tiznado! ¿Estás listo para un nuevo video sobre jefes de Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo ¿Cómo es que podemos acabar fácilmente y a nivel 1 con el gran dragón Greyle? Este dragón, o más bien dragona, era la madre de todos los dragones actuales que podemos encontrar en Elden Ring, claramente sin contar los dragones antiguos. Este jefe, una vez que lo estemos matando, nos estará otorgando casi 75.000 runas que te servirán mucho en tu partida. Así que vamos a ello. Primero, para que podamos encontrar a este dragón, vamos a estar yendo por un arma en específico. Como ves, este personaje está totalmente en nivel 9, o sea apenas va empezando la partida. Y saldremos desde el punto de gracia el primer paso, el primer punto de gracia que activamos una vez que entremos a las tierras intermedias. Una vez que lo hagas, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación. Porque primero, vamos a estar encontrando un arma en específico. Esta arma sería el mangual. ¿Por qué es importante esta arma? Porque esta arma va a poder hacer algunos golpes sucesivos, que si bien no van a hacer tanto daño, va a estar cargando una barra en el jefe, la barra de sangrado. Esta barra de sangrado, mientras más se cargue, estará haciendo un daño porcentual a la vida de este jefe. Como tiene muchísima vida, cada vez que estemos causando sangrado, su barra de vida disminuirá drásticamente. Una vez que acabemos con esos dos soldados, estaremos abriendo este cofre, que contendrá el mangual. Y lo vas a poder ubicar justo en este punto, en estas ruinas de Limgrave. Una vez que tengamos el mangual, subiremos nuevamente a nuestra motocabra y tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, hasta un punto en específico. El camino es un tanto largo, pero muy sencillo y lineal, así que te lo dejo en cámara rápida. Y si tienes alguna duda, puedes bajar la velocidad en los ajustes de YouTube. Te veo más adelante. Te veo más adelante. Justo en este punto de gracia, conocido como afueras de la aldea de aguas invocadoras en Limgrave, vamos a tenerlo que activar. Ya que vamos a estar bajando por algunas lápidas en una especie de parkour. Y esta bajada puede ser un tanto complicada y puede ser que te caigas y mueras. Entonces, para que no tengas que hacer todo el recorrido nuevamente, es por eso que activamos ese punto de gracia. Entonces, lo único que tendrás que hacer es ir bajando con cuidado y con ayuda de tu motocabra por estas lápidas. No tienes que hacerlo exactamente como yo lo hice, pero lo importante es que llegues justo a esta zona, donde enfrente vamos a estar encontrando la tercera iglesia de Márida. Dentro de esta iglesia vamos a estar encontrando dos buenos objetos para tu partida, como sería una lágrima sagrada que mejorará tus frascos de curación y también el gran frasco de cataplasma, junto con una lágrima de cristal, que te ayudarán para bostearte aún más. Pero bueno, una vez que los tomes, podrás salir de esta iglesia, para que al final de este pequeño río estemos encontrando un portal, que podrás ubicar justo en este punto en el mapa, cerca de la tercera iglesia de Márida en Limgrave. Y muy bien, estaremos entrando justo por este portal, que nos llevaría al túmulo de Greyjord. Justo en este punto, una vez que estemos llegando, te recomiendo que abras estas grandes puertas de metal, ya que justo ahí estarás encontrando un punto de gracia, donde lo podrás activar, y te recomiendo que te sientes en él. ¿Para qué? Para que esperemos a que sea día, ya que por esta zona vas a estar encontrando unos enemigos bastante pequeños, que son un poco difíciles de ver en la oscuridad. Así que para esto, tengas mayor visibilidad y no te vayan a matar, ya que la zona, túmulo de Greyjord, o túmulo del dragón, o en su caso, monte Draco, dependiendo de tu traducción, va a ser de altísimo nivel. Entonces la gran mayoría de enemigos te matarán de un solo golpe, más que nada si estás iniciando con un personaje de nivel muy bajo. Muy bien, una vez explicado eso, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, hasta este gran puente. Puedes activar ese punto de gracia, si es que quieres, ya que ahora vamos a estar viendo ese gran dragón, y simplemente lo vamos a tener que esquivar. En el 95% de los casos, simplemente puedes ir por uno de sus laterales, y este no alcanzará a golpearte, pero en el 5%, este sí te alcanzará y morirás. Entonces puedes haber activado ese punto de gracia para no morir. Y muy bien, una vez que lo pasemos, solamente tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, para que puedas llegar al fuerte farol, donde también estará la gran dragona Greyjord. Justo en este punto, como sería el fuerte farol de túmulo del dragón, estaremos activándolo, y también vamos a visualizar, justo detrás de nosotros, a la gran dragona Greyjord. Lo importante para este chis, es tener un arma que tenga sangrado, como podría ser la Ushigatana, o en su caso el Mangual, por si iniciaste con alguna otra clase. Pero como ves, el Mangual aún no podíamos utilizarlo, entonces lo que harás, será entrar por un talismán al fuerte farol. Tienes que hacer lo mismo que yo hago dentro de este fuerte, o sea, golpear la pared en ese punto dos veces, y después entrar corriendo, para que llegues a esta escalera lo más rápido posible. Porque en algunos casos, los murciélagos van a estar haciendo ese ataque en embestida, el cual llegará muy rápido hacia ti. Y estos enemigos, como son de túmulo del dragón, te estarán matando de un solo golpe, sin ninguna duda, si es que eres nivel bajo. Y muy bien, una vez que pasaras por esas escaleras, vas a tener que seguir este otro camino, para que nos tiremos exactamente aquí. Ya que estemos en esta plataforma, solamente vas a tener que evadir primero a una rata, para que puedas hacer este otro salto. Una vez que lo logres, vas a dar esta pequeña curva, para tirarnos desde aquí. Con que pases corriendo, las ratas no te golpearán, y aquí encontrarás un objeto dorado, como sería el sello Yaga de Radagón. Una vez que lo tomaste, sin ningún problema puedes morir, ya que estaremos conservando este talismán, y saldremos nuevamente al túmulo de Greyod. Aquí nos vamos a estar equipando este talismán, y como ves, el mangual ya va a poder ser utilizable al 100%. Aquí te recomiendo que te lo coloques a dos manos, para que hagamos un poquito más de daño, y después que te acerques a la gran dragona, y que nos coloquemos justo en este punto de su pierna. Como ves, ella se va a comenzar a mover, pero aquí no te van a alcanzar ninguno de sus golpes, ni de los pequeños dragones que estarán por la zona, que la protegerán. Así que tú vas a poder atacar aquí con el mangual sin problema. La habilidad especial o ceniza de guerra de este mangual, como sería cadena giratoria, van a estar haciendo muchísimos golpes sucesivos. Esto hará que la barra de sangrado del jefe, se vaya cargando muy muy rápido, y de vez en cuando vas a estar notando, en la parte superior de la pantalla, donde estará la vida de Grail, que ésta comenzará a bajar muy rápidamente, cada vez que estemos causando sangrado. Entonces lo único que tienes que hacer, es esperar algunos minutos, en lo que el sangrado estará matando a esta dragona. Como ves, tiene una barra de vida increíblemente grande, pero en este momento vas a estar completamente seguro, nada te puede golpear, y tú puedes utilizar todo tu tiempo y de manera segura, acabar con la dragona. Una vez que casi estemos causando el último sangrado, o sea, que la barra de vida de la dragona sea muy pequeña, aquí es donde puedes utilizar, ya sea el talismán de escarabajo dorado que te otorgará más runas, así como una pata de ave dorada, que si usas los dos al mismo tiempo, te estarán dando el 50% más de runas, así que justo este momento, sería perfecto para utilizarlos. Ya sabiendo esto, lo único que tendremos que hacer es acabar el trabajo, o sea, seguir golpeando a esta dragona con la habilidad de cadena giratoria, hasta que el sangrado acabe con ella. Una vez que esta gran dragona muera, nos estará otorgando 50.000 runas, pero la mecánica justa de este jefe, es que va a haber otros dragones a la redonda. Esos dragones tendrán su vida ligada con esta gran dragona, entonces, una vez que la matemos, esos pequeños dragones también morirán. Entonces, al final, vamos a estar obteniendo casi 75.000 runas de ellos, o sea, todas estas runas, sin tener que enfrentarnos a ningún jefe cuerpo a cuerpo, sin arriesgarnos, y solamente utilizando un poco de nuestro tiempo, para estar más que chetados al inicio del juego. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si el video te ha gustado o te ha ayudado en tu aventura, puedes apoyarme con un like y una suscripción a este canal, para que no te pierdas ningún otro video de Elden Ring, así como de videojuegos impresionantes. También te recomiendo visitar la lista de reproducción de hechises de jefes, para encontrar más trucos como este. Y recuerda, este ha sido LuisWayne97, nos vemos.